Porque Valorant y LoL se creen que son dos laterales del Borussia Dortmund. Y bueno, mañana, Digimario, si quieres juvenil tal Falgais, avisa, perro. Team de Grefg… Cada vez que cargas de GTA ya están los equipos hechos. Team de Grefg, Team Juan Guarnizo. ¿Vale? Valorant. Los que ganen a la final y los que pierdan tercer y cuarto puesto. En el Valorant hay una sorpresa. Bueno, yo creo que lo puedo decir ya. Sí, ¿no? Realización lo puedo decir ya, ¿no? Si estará anunciado y la gente lo sabrá, ¿no? Vamos a jugar en el nuevo mapa de Valorant. ¿Cómo se llama? La verdad es que no lo sé. A ver, no hace falta jugar en el nuevo mapa de Valorant. ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Choquitas! Muchas gracias, Chocas, por esos 3.000 euros, tío. Chocas, muchas, muchas gracias, Perrito. Hostia, no estás en el Ibai Néfico, ¿no, Chocas? Hostia, me cago en la puta que me parió. Eh… Chocas, si mañana quieres jugar algo avisado, ¿vale? Hostia, es que… No, no.